Bueno, Jorge, antes que nada, un saludo. Nos conocemos hace ya mucho tiempo y yo siempre destaco la tarea que tú realizas en la televisión. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Buenos días. Aquí estamos. Esto es CN23 para toda la República Argentina. En este programa que hemos intitulado desde hace algunos años, Por la Vida. En este transitar por la vida, usted me encuentra en este segundo bloque con una sonrisa y dirá, estaba un poco dolido usted con otra cara en la primera parte del programa. Pero siempre hay que, amigos míos, hay que tener presente y abierta en lo posible la ventanita a la esperanza. A la esperanza de una sociedad mejor, de una sociedad más justa, de una sociedad con trabajo, de una sociedad con educación, con seguridad, con justicia y salud para todos. Y si no, ¿cómo es la vida sin esperanza? Por Dios, nos han robado mucho. Que no nos roben la esperanza. La esperanza que tienen muchos todavía, industriales, empresarios, empresas nacionales, patriotas, que son innovadores, que invierten, que apuestan a su empresa, que es apostar al país como lo hacen Néstor Roth y Agustín Echarte de Danés. Una empresa que han creado unos, producen camiones y trenes. Lo leo porque me resulta llamativo y nuevo. Ya lo he visto, pasaje de lo que ustedes van a ver ahora, que vamos a compartir con todos ustedes. Verán, son camiones de doble remolque, que miden entre 25 y 30 metros, cuentan con mucha capacidad de carga, menos consumo de combustible, menor impacto en las rutas que los equipos convencionales. Estoy leyendo algo sumamente interesante que contribuye al enriquecimiento que debe darse en la sociedad argentina. Es tan importante la inversión, es tan importante el riesgo de estos queridos amigos, que los felicito de todo corazón, especialmente en esta Semana de la Patria. Atención, país, veamos. La empresa danés nació en 1991. Bueno, nuestra actividad principal es la fabricación de tanques, cisternas, para transporte de todo tipo de productos líquidos, ya sean combustibles, productos químicos, alimenticios. Nosotros también fabricamos lo que es tolva para transporte de productos en polvo, como cemento, cal, arena, harinas. Bueno, nuestra fábrica es una empresa nacional que estuvo integrada en un primer momento por Néstor Roth, que es quien me acompaña en esta nota, y por mi padre, Daniel Echarte, quienes gracias a Dios tienen hoy en día una participación activa en la misma y a su vez hemos ido tomando cierto protagonismo la segunda generación, por así decirlo, tanto por el lado de Néstor como por el lado de mi padre. Su planta industrial se encuentra ubicada en la localidad de Roldán, Santa Fe. Allí cuenta con un predio de más de 40.000 metros cuadrados y con una superficie cubierta de aproximadamente 9.000 metros cuadrados destinados a una planta industrial, oficinas de ingeniería, comercialización, administración, servicio técnico de postventa y servicio al cliente. Sus productos se caracterizan por su resistencia y por ser los más livianos del mercado. Estructuralmente son muy fuertes y de una duración excepcional. Principalmente abastecemos al mercado nacional, al mercado interno y a su vez abastecemos también de manera más fuerte al mercado del vecino país de Chile, así como también a Uruguay y en menor medida a Paraguay. En la búsqueda permanente de la innovación, Danés incursionó recientemente en un nuevo nicho, la fabricación de vitrenes. Este año hemos iniciado la fabricación de vitrenes que consiste en 12 mremolques que van enganchados uno junto con el otro. La ventaja que tiene es el de transportar una mayor capacidad de carga con un consumo de gasoil por tonelada transportada menor a una combinación actual. Hay dos modelos autorizados, uno que se puede llevar hasta 75 toneladas de capacidad total y otro modelo un poco más chico, que son 12 mremolques de dos ejes, que pueden llevar hasta 60 toneladas de capacidad total. Estas unidades estarán en circulación en muy poco tiempo. Incluso ya hay un corredor, hay varios corredores habilitados. Uno de esos corredores, hay un vitren que está circulando en carga de madera y en lo que hace a nosotros, en lo que hace el tema de tanques, ya está pronto a salir la LSM, que es una licencia de configuración de modelo, que es lo que se requiere para que las unidades puedan patentarse y que puedan circular por las rutas. Ahora estamos acá en Danes, una empresa santafesina, a 20 kilómetros de Rosario, viendo cómo ya están haciendo, en el caso de ellos, vitrenes para transportar combustible. Esta es otra transformación que se está produciendo porque autorizamos que circulen estos camiones. Estos se fabrican en Argentina, en esta fábrica, con trabajadores argentinos, con material argentino y van a estar ya empezando a transitar nuestras rutas. Para la fabricación de los vitrenes, Danes construyó una nueva planta de 4.000 metros cuadrados, adyacente a la actual. Hemos armado una nueva nave de aproximadamente 4.000 metros cuadrados, la cual ha sido equipada con tecnología de última, y también hemos instalado en esa nueva nave una cabina de pintura, la cual nos permite hacer mucho más eficiente de lo que ya era nuestro proceso de producción, y poder adaptar nuestra línea actual a la fabricación de vitrenes. Al autorizarse la fabricación de estos vitrenes, empezamos a fabricarlos para atender a un mercado que probablemente se va a ver favorecido en la reducción de costo al utilizar unidades con una mayor capacidad de carga. Tenemos como Norte, tenemos como objetivo principal apuntar siempre a la innovación tecnológica, con la finalidad de ofrecer siempre el mejor producto posible a nuestro cliente. Obviamente nosotros tenemos la ventaja de que ofreciendo un producto de primera calidad al cliente, obtendremos del otro lado una satisfacción total, y a su vez el cliente obtendrá un producto que le va a permitir hacer mucho más eficiente su trabajo, preocupándose únicamente por la mercadería que tiene que transportar y olvidándose de los eventuales problemas que pudiera llegar a tener la unidad. Ter, empresa líder dedicada a la fabricación de productos que satisfacen en toda Latinoamérica las necesidades de los vehículos del mercado moderno. Tomas de fuerza, bombas hidráulicas, cajas de transferencia y válvulas de gran calidad. Ter agradece a la empresa danés la confianza depositada en sus productos. Muchísimas gracias por estar con nosotros, muchas gracias. CN23 para toda la República Argentina, este domingo, 8 de julio del año 2018, en esta tardecita de domingo estamos con todos ustedes. Miren, es tan importante la especialización, la capacitación de los trabajadores para la Federación Nacional de Trabajadores de Obras Sanitarias, es decir, para los propios trabajadores, para el Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias que dirige mi amigo Ligieri, la formación y capacitación han creado las Olimpiadas muy importantes. Participaron equipos, leo aquí, de la Ciudad de Buenos Aires, de Mar del Plata, de Córdoba, de Santa Fe, de Salta y Catamarca. Son Olimpiadas Sanitarias. Y voy a leer un poquito nada más. La competencia demostró, dice el documental nuestro, las destrezas de los conjuntos a través de cuatro pruebas contra reloj que reproducen situaciones que a menudo se presentan en los servicios de agua. Bueno, agua y cloacas, mantenimiento de una bomba sumergible, sistema de recolección de líquidos cloacales, prueba de conocimiento y práctica del laboratorio. El ganador de la Olimpiada local participará de una competición internacional que se va a desarrollar en los Estados Unidos, con la participación de empresas públicas también, leo, de privadas y de Canadá. Y los equipos que han estado en el segundo y tercer lugar, vienen a ustedes la alegría de los trabajadores. La emoción, los gritos de sus compañeros, el trabajo, el entusiasmo que ponen los laburantes. No hay segundo ni tercero, porque los segundos van a estar un viaje todo pago a Colombia. Segundo y tercer lugar van a participar en las Olimpiadas Sanitarias de Colombia. 2019, organizada por la Asociación Colombiana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental ACODAL. Son estas Olimpiadas organizadas, reitero, por la Asociación Colombiana de Ingeniería Sanitaria Ambiental. Bueno, hemos estado con nuestras cámaras, nos hemos abrazado a nuestros amigos de toda la vida que tenemos en la Federación Nacional de Trabajadores de Obras Sanitarias, en el Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias, y también con la gente de AIDIS que conozco de toda la vida. Por lo tanto, como ejemplo por seguir, traemos las palabras de las autoridades, el bullicio de los ganadores que son trabajadores. Qué alegría ver contentos a los trabajadores. Mirá qué emoción en esta foto. Qué emoción de todos estos compañeros trabajadores, que ya son especialistas, gracias al esfuerzo, reitero, del Movimiento Obrero de la Federación Nacional de Trabajadores de Obras Sanitarias, del Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. Y hablando de las FENTOS, María del Carmen Bialba. Qué encanto de mujer, qué amor que tiene María del Carmen Bialba a AISA, al Movimiento Obrero, a la Federación Nacional de Trabajadores de Obras Sanitarias, al Sindicato. Una mujer extraordinaria que ha trabajado muchísimo, muchísimo, en la realización concreta de estas Olimpiadas. Allá vamos, país. Las Olimpiadas Sanitarias reúnen a los trabajadores de los sectores Agua y Saneamiento en una competencia federal. El pasado 27 de junio, se llevó a cabo en la planta potabilizadora General San Martín de la Ciudad de Buenos Aires, la novena edición de las Olimpiadas Sanitarias Argentinas. Estas Olimpiadas se conocen en Estados Unidos como el Operations Challenge. Ahí se hacen estas competencias entre equipos depuradores de ya los años 80. Yo viví, trabajé mucho tiempo ahí. Cuando volví al país en el 2001, pensé que era una buena idea aplicarlo acá. Y me junté con la gente de AIDIS. Y ahí empezamos a organizar. La primera se hizo en el año 2003. Teníamos nada más que seis equipos. Y hemos venido creciendo y aumentando la cantidad de espónsores y la cantidad de equipos. Este es un certamen dedicado a los trabajadores sanitaristas de las empresas de saneamiento de Agua y Cloaca de todo el país. Y que lo que busca es la distribución y la prueba de conocimientos y destrezas de las personas que intervienen en este certamen. Y este certamen se integra dentro de un plan de capacitación de los operadores del servicio. Porque nosotros entendemos dentro de la dirección nacional que la capacitación del personal es no solamente la capacitación de los profesionales. Sino también de los operadores que operan el servicio, que lo mantienen. Porque es uno de los grandes desafíos que tiene la República Argentina en este tema de llevar agua y cloaca para todos los habitantes del país. El encuentro, que se realiza desde 2003 y es organizado por AIDIS Argentina, congregó a 10 equipos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba, Salta, Catamarca, Santa Fe y Mar del Plata. Las Olimpiadas contaron con la presencia de diversas autoridades en la materia. Entre ellos, tomó la palabra el presidente de AISA, el ingeniero José Luis Inglese. Es algo sumamente halagador ver la trascendencia que ha tomado este evento. Tener estos nueve equipos de las distintas partes del país, realmente a todo el ámbito sanitario y a los que hoy nos toca estar conduciendo esta empresa que fue madre de todo esto, realmente nos sentimos complacidos. Lo que en el año 2003 era apenas una semillita, hoy se ha convertido en un evento de suma importancia y que además vamos a seguir teniendo la presencia internacional. Así que a todos los que participaron, independientemente de los puestos que vayan a ocupar, felicitaciones, realmente se capacitan y compiten en lo que es el diario Trabajar, así que es una jerarquización del trabajo. Adrián Bernal, secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores de Obras Sanitarias, FENTOS, participó activamente del evento. Es un halago poder estar compartiendo con ustedes algo que no es más que competir sanamente para un solo beneficiario, que es para el usuario, aquella persona que está en cualquier lugar del país. Ese servicio vital que presentamos día a día con el esfuerzo, con el trabajo, con lo que ustedes saben hacer, trabajando activamente en el beneficio para nuestros pueblos. Es un honor porque uno se siente halagado, porque realmente siente que el esfuerzo que hacen nuestros compañeros a través de sus distintos directivos del país, se llevan a esta posibilidad de demostrar la calidad que tienen nuestros trabajadores. Asimismo, José Luis Lingeri, secretario general del Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias, dejó su mensaje. Esto es fundamental para nuestros trabajadores. En un mundo robotizado, de informática, de conocimiento, es lo que prevalece a nivel mundial y debemos preparar a nuestros trabajadores para ese gran desafío. Por eso es importante la jornada que ustedes han desarrollado en el día de hoy. Más allá de los resultados, es la confraternidad que entre trabajadores sanitaristas de todo el país nos encontremos dentro de este histórico establecimiento que es la planta General San Martín, poder disfrutar de todos ustedes en esta jornada. La empresa Silem Argentina, una firma líder en tecnología y equipos para el abastecimiento, transporte y tratamiento de agua, participó activamente del evento, aportando sus productos. Silem es una empresa que se dedica a todo lo que tiene que ver con las soluciones del agua, es lo que ofrecemos, el agua en todos los estados, tenemos productos de tratamiento de agua, también de monitoreo y control, también tenemos todo lo que tiene que ver con el transporte de agua, tenemos equipos muy variados, aguas residuales, y bueno, la gama de productos que tenemos es cada vez más amplia, operamos en todo el país. Es una empresa internacional, nosotros estamos como Silem Argentina y realmente, bueno, participamos de esta prueba con los bancos para que los trabajadores desarmen y armen las bombas y colaborar es realmente muy gratificante, sobre todo porque sabemos lo que representa para ellos. La Olimpiada constó de una jornada de nueve horas. Los conjuntos protagonistas tuvieron que sobrellevar cuatro pruebas diferentes. Mantenimiento de una bomba sumergible, sistema de recolección de líquidos cloacales, prueba de conocimiento y prácticas de laboratorio. Todas estas pruebas se realizaron contra reloj, con equipos estandarizados, aplicándose reglas comunes a todos los competidores y respetando procedimientos de seguridad e higiene industrial. Mi nombre es Nicolás Couso, somos de AISA, el equipo 4KBA. Trabajamos en diferentes sectores. Venimos a la competencia muy entusiasmados, con un nivel de incentivación muy grande. vinimos a dar lo mejor, vimos lo mejor y estamos contentos. Y nada, agradecido, agradecido a AISA, a todo el equipo que hay detrás de esto, a nuestros compañeros que nos vienen a apoyar a todas nuestras familias. Soy Mariano Medina, de Aguas Cordobesas. Estoy acá en las Olimpiadas Sanitaristas. Mi primera experiencia y la verdad que están muy buenas. Te capacitas mucho y es un evento muy importante, donde aparte de la competencia, interactuas con otras provincias, con gente de otras provincias y la verdad que es muy gratificante. Hola, ¿qué tal? Soy Gonzalo Villa, de la ciudad de Rosario. Vengo representando a Aguas Santa Fecinas en estas Olimpiadas de Aguas. Y bueno, ha sido una competencia muy intensa. Hemos disfrutado, hemos aprendido también bastante. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Nicolás Espinosa. Trabajo en Obras Sanitarias, Mar del Plata. Estamos muy contentos con haber participado en esta competencia. Nos vamos motivados para volver en una próxima. Mi nombre es Eduardo Carrión. Representamos a Aguas Catamarca. Y bueno, fue un honor venir a compartir con todas las demás provincias acá. Y esperamos que esto sea una motivación para nuestros compañeros que están allá y nos desearon las mejores cosas. Hola, somos de Salta. Representamos a la empresa de Aguas del Norte. Estamos muy contentos de poder participar de estas Olimpiadas. La verdad que la pasamos muy bien. Conocimos gente muy chura, la verdad. Son todos muy compañeros. Y nada, la pasamos muy lindo. Y bueno, muy felices de poder participar de esta prueba. Y bueno, vamos a ver qué sale. El equipo 4K VA de AISA se quedó con el primer puesto de la competición. Sebastián Lomazzi, Nicolás Couso, Ariel Acosta y Nahuel Sánchez integraron el equipo ganador con Pablo Quiroga como una suerte de director técnico. Con el triunfo 4K VA, obtuvo el pasaje para la Operations Challenge que se desarrollará en octubre de este año en Nueva Orleans, Estados Unidos. El equipo ganador tradicionalmente, ya desde la Primera Olimpiada, ahora estamos en la Novena, el equipo que gana tiene lugar para ir a competir a WEFTEC, que es un congreso de agua y saneamiento que se hace en los Estados Unidos y que junta a 25.000 trabajadores del agua. Y ahí se hace una competencia con 40 equipos. Uno de ellos es el equipo de Argentina. La segunda ubicación fue para TWT, también de AISA. Asimismo, el tercer puesto lo consiguió el equipo de la empresa Aguas Cordobesas, Las Viejas del Agua. El equipo que salga segundo y el equipo que salga tercero van a ir a competir a Colombia a las Olimpiadas Sanitarias que se hacen en Cali, organizadas por ACODAL, que es la Asociación Colombiana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental. Esto es uno de esos eventos en el que ganamos todos, porque nosotros nos divertimos organizándolo, los trabajadores vienen y nos demuestran todo lo que saben, su capacitación, aparte se motivan. Las empresas sanitarias que los mandan a competir, en cierta manera los premian por su trabajo y por su afán de calificarse. Yo creo que el pensamiento es que hay que seguir adelante, hay que seguir haciéndolo, hay que seguir agradeciéndole al trabajador sanitario todo lo que hace. Yo lo que le digo a todos es, en Año Nuevo yo estoy descorchando y brindando con mi familia y abro la canilla y el agua sale gracias a los trabajadores. Creo que de cierta manera es una forma de reconocer y de agradecerlos y todo lo que se hace mediáticamente para promover este evento es bienvenido. Operadores de plantas, personal de cuadrillas y técnicos de laboratorio dieron vida a una nueva edición de las Olimpiadas Sanitarias, un evento que año tras año se convierte en un espacio de reunión y fraternidad para los trabajadores de agua y saneamiento de todo el país. Transportel Patagónica, una empresa protagonista en la interconexión Pico Truncado-Esperanza-Río Turbio-Río Gallegos, realizando las obras del tramo de 280 kilómetros entre Esperanza-Río Turbio y construyendo la estación transformadora Río Gallegos. Transportel Patagónica, eficiencia, esfuerzo y avanzada tecnología para apuntalar el desarrollo energético de Argentina. Otec, soluciones integrales para el transporte y almacenamiento de aguas. Reparar cañerías subterráneas dejó de ser un problema. Forever Pipe las inspecciona por dentro con un robot teleguiado por computadoras y reconstruye totalmente su estructura, saneando acicloacas, acueductos y gasoductos rápida y eficazmente. Forever Pipe, reconstrucción caño, sociedad anónima. La respuesta ideal. El Instituto de Capacitación de la Federación Nacional de Trabajadores de Obras Sanitarias favorece el desarrollo personal de los trabajadores del agua y el saneamiento, logrando para ellos el crecimiento laboral y la optimización de políticas del sector con profundo contenido social. Coto, una empresa 100% argentina que ha sabido crecer al ritmo del mundo actual y ofreciendo la mejor calidad al mejor precio. Coto es más que supermercados, es una gran familia argentina que crece pensando en su país. Coto, yo te conozco, ahora conocenos vos. Hospital Alemán, el único que usted elegiría sin dudar.